Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en Exporro 2014 en el Centro Comercial Adolfo López Mateos. ¿Cómo se llama este módulo? Me decían. El Triángulo Artesanal. El Triángulo Artesanal. Vamos a ver, amiguita, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Platíquenos, cuéntenos. La tarea de mi hijo. La verdad, esto no es para lo que estoy vendiendo, esto es la tarea de mi hijo. Tú eres artesanal, ¿verdad? Ah, sí, claro. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué tenemos aquí? Pues, es todito. No, pero es la buena. A ver, sin miedo, que fluya. Va a venir un cliente a preguntarles y tienen que contestarles todas sus preguntas. Vaya cuenta que yo soy un cliente. ¿Qué me va a vender aquí? Este, no, pues es pollería, todo está hecho a mano. ¿Materiales? Alambre, salvaje, acupada, abonado, con diferentes alambres y utilizamos piezas semi-preciosas. Sí, preciosas. A ver, amigo, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Pues, tenemos chocolate artesanal elaborado directamente del cacao. Este, en nuestro producto no usamos insumos artificiales. ¿No hay conservadores? No usamos ni conservadores, ni saborizantes, ni azúcar refinada. Nosotros usamos piloncillo, que viene directamente de la caña de azúcar. Este, bueno, la ventaja, además de que es menos, no sé, dañino para la salud, pues guardan los nutrientes de la caña, ¿no? A ver, vamos a probar un poquito. ¿Puedes dar a probar un poquito de tu producto, si eres tan amable? Tengo varios sabores. Tengo puro, tengo con café, tengo con chai. Bueno, vamos a probar cada uno para dar a entender a los amiguitos de qué se trata. Este que vamos a probar, ¿qué viene siendo? Tiene frutos rojos. Frutos rojos. No salgo a la cámara, pero les voy a platicar a qué sirve. Los frutos rojos, pues son arándanos, cerveza. Está exquisito. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos con café. Con café. Vamos a probar el de café. Amigos, vengan. Son unos sabores exquisitos, que no se imaginan lo sabrosos que son. Vamos a ver este de aquí. Este es de café. Tenemos amargo. Yo soy fanático de chocolate amargo. Sí. Pues es el, básicamente es el... El más natural, ¿verdad? Es el chocolate más puro. Tiene un 10% de piloncillo y el resto de... ¿Qué costos tiene, amigo? Mire, manejamos varios precios. Tenemos el chocolate en polvo para disolver leche o en agua. Este... ¿Qué costo tiene? Tiene costo de 80 pesos. Y las bolsitas con... Pues con las pelotitas de chocolate, cuesta 25 pesos. Sí. Si lo comparamos con el chocolate que encontramos en las tiendas, en el supermercado... No tiene punto de comparación, ¿verdad? Puede parecer caro, pero en realidad el producto que nosotros ofrecemos, pues es más genuino. ¿Es calidad y es artesanal? Pues es hecho artesanalmente, con cuidado. Por ejemplo, el chocolate industrial lleva mucha lecitina, de soya. Que bueno, que no es muy buena para la salud. Lleva muchas mantecas, lleva leche. Este sí, como que este chocolate no engorda porque es natural. Exactamente, sí. Es un chocolate más puro. Y bueno, está elaborado pues de forma casera, ¿no? También un poco lo que trabajamos pues es la cuestión cultural. El chocolate es un alimento de origen mexicano, ¿no? Pero... Nuestras raíces, ¿verdad? Se ha perdido, se ha perdido con la industrialización del chocolate. Se ha perdido como el acercamiento tradicional al alimento. Sí, pues seguramente el chocolate era la bebida de los dioses. ¿Verdad? Se le consideraba con los amigos, con nuestros antepasados prehispánicos. Sí. Sí, bueno, varias de las culturas prehispánicas usaban el chocolate de manera ritual. Por ejemplo, como era considerado un afrodisiaco, se usaba en las ceremonias de matrimonio. O por ejemplo, este... También la clase noble era la que tenía mayor acceso al cacao, ¿no? Y bueno, el mismo nombre del chocolate deriva de... De un vocablo náhuatl que significa choco atl, que es agua amarga. Agua amarga. Bueno... A partir de ahí ya se castellanizó. Sí. Pero bueno, hay muchas cuestiones culturales que... Que hay que empezar a rescatando esas raíces. Que podemos... Bueno, los esperamos aquí en el rincón artesanal. Sí. Aquí en Expo... Sí. Trabajo en alambre, con piedras semipreciosas. Y las chicas también trabajan... En bolsas, ¿verdad? Trabajan bolsas. Es de piel, ¿verdad? O cuero, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí los esperamos en Expo 2014, en el rincón artesanal. Gracias. Gracias.